Hola a todos, espero se encuentren muy bien. Les cuento que estamos desde el Coliseo Menor de Manizales, en el cual se van a enfrentar dos equipos, Universidad de Manizales y Alfa Futsal Club. Así que los invito a que se queden para ver cómo continúa este partido. El equipo local se impuso frente a la cancha con un contundente marcador de 8 goles a 1. Davey Alejandro nos cuenta qué aspectos pueden mejorar para seguir invictos en la liga. Venimos en una racha ganadora y no nos fijamos en los errores. Es importante manejar el tema de las faltas, que nos venimos acumulando hace tres partidos con cinco faltas. Entonces es un aspecto muy importante para mejorar. Desde el inicio del partido, la Universidad de Manizales tomó la iniciativa del juego. Julen Estefan nos contesta la misma pregunta anterior. Viviana nos cuenta cómo se manejará el tema de las faltas para que no hayan descuentos en los próximos partidos. Se ha venido trabajando en la semana. Se le ha dicho al grupo que tenemos que estar agresivos a la marca, pero no torpes. Entonces eso es de trabajar y de trabajar. Yo creo que hoy mejoramos mucho. En el partido se nos fueron cinco a lo último, pero también hay que empezar a interpretar lo que los jueces empiezan a ejecutar. Por ejemplo, hubo dos faltas que para nosotros no son faltas. Simplemente protege el balón. Pero igual eso se ha venido trabajando. Se quiere mejorar porque siempre nos ha costado los partidos. El modo estuvo muy bueno. Creo que la Universidad tiene muy buen equipo. Se desempeñó muy bien y ni siquiera se quedaron los tres puntos acá en casa. Eso fue todo por hoy. Muchas gracias por vernos y escucharnos. Esperamos que hayan disfrutado este partido. Y también que sigan pendientes de todos los programas que se vienen. Gracias por vernos.